Dígame cuánto es el total Luego cárguelo a mi cuenta Toda la vida sin pagar Y ahora debo mi conciencia Ante la duda existencial La compleja es la correcta Aunque estaba en el capital Puede que la vida merezca Oh, 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 oh Si no me salen las palabras Los que brillen por su ausencia Es que se atoran todas en La salida de emergencia Yo me declaro la culpable De conservar tu inocencia Oh, oh, oh Que solo puedan reprochearme Aparente indiferencia Oh, 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 oh ¿Dónde están las señales? ¿Dónde están los señales? Cuéntame las verdades Que te ha inculcado tú y yo Las señales ¿Dónde están los señales? Cuéntame las verdades Que te ha inculcado tú y yo ¿Dónde están las que irnos? Muchas gracias.